Te agradecemos, Flaco. Sabés que tu palabra era muy esperada este verano. Saber fundamentalmente cómo estás estos días, más allá de este verano que te tuvo en todas las tapas de los diarios, pero en estos días donde te marginaron a partir de que se rompió un poco el diálogo en las negociaciones para renovar el contrato. Bueno, sí, la verdad que hoy no es un momento lindo el que me toca pasar, pero bueno, trato de llevarlo de la mejor manera, siempre cuidando mis principios y cuidando mi futuro hoy, pero bueno, hay que estar fuerte para, bueno, hoy creo que va a seguir adelante, estamos hablando con buen diálogo todavía con la dirigencia para poder cerrar y quedarnos todos contentos. ¿Cómo es esta semana para vos? ¿Estás trabajando con el plantel pero diferenciado? ¿Pudiste ir al Ducó el lunes, ver a tus compañeros? No, la verdad que, bueno, no pude ir, no pude ir, estoy trabajando trabajando con el grupo, pero diferenciado, entiendo a la dirigencia que, bueno, ellos tienen que cuidar a la institución, fue una orden que bajaron ellos y, bueno, el otro día no pude asistir al partido por, bueno, diferentes circunstancias que, bueno, ya está, alenté a mis compañeros desde casa, fue raro, duro, para mí, para mi familia también, que, bueno, están acostumbrados a ir al Ducó, pero bueno, ya, como te dije, esperemos como que se pueda solucionar pronto para el bien de todos. ¿Cómo sigue esto? Porque mencionabas al pasar que todavía hay diálogo, que es bueno, y está la situación de Letonia, ¿no? Que Huracán aceptó la propuesta, de tu parte, ¿cómo viene esa negociación? ¿O solamente apuntás a ver si podés renovar? No, bueno, hoy no descarto nada, estamos, como te dije, en diálogo con la dirigencia para ponernos de acuerdo que sea lo mejor para ambos, ¿no? Entonces, esperaremos a ver cómo transcurre estos días, pero como te digo, esperaremos algo bueno para los dos, si vemos que lo mejor es una transferencia ahora se hará o, bueno, renovar, pero bueno, siempre con predisposición de las dos partes para llegar a un buen acuerdo y, bueno, y poder cerrar esto que, como te digo, no viene siendo lindo, más que todo cuando ya las cosas no son privadas y, bueno, y ya muy mediático todo, cuando sale un contrato al aire no está bueno, así que, bueno, esperaremos poder cerrar este momento que no es bueno. Flaco, el lunes después del partido el presidente Garzón dijo que confiaba todavía en que podía llegar a un acuerdo, como decís vos, ¿no? Tal vez en sintonía. ¿Vos también mantenés la expectativa? Tal vez le podés transmitir eso a hincha Huracán. Sí, bueno, yo hoy creo en eso, ¿no? Como te digo, en mantener ese buen diálogo para poder cerrar y, bueno, como te digo, yo hoy no hay mejor lugar que me sienta que en Huracán. Eso es algo que lo dije siempre. La verdad que, bueno, no quería hablar por distintas razones. Hoy, bueno, dije, bueno, voy a contestar algunas cosas que se están diciendo que no están buenas, la verdad. Otra cosa es que las decisiones mías las tomo yo, las decisiones mías las tomo yo, nadie me llena la cabeza a mí. Ya con 28 años casi tengo familia, hijos, ya nadie me va a estar diciendo qué tengo que hacer y qué no en mi vida. Así que, nada, como te digo, trataremos de buscarle una vuelta, una manera para sacarlo adelante y que sea lo mejor para todos. La última, Flaco, porque se dijo también que ibas a firmar un precontrato con Boca. ¿Desestimás esa posibilidad? ¿Cómo está la situación a nivel de cara a lo que viene en julio? ¿O querés cerrar las negociaciones con Huracán primero? No, se dijeron un montón de cosas, un montón de cosas. Se dijeron, la verdad que, como te digo, nunca salí a desmentir nada porque yo creo en mi persona y la gente que me conoce sabe que no haría algo así. Y, como te digo, muchas cosas se dijeron. Fue una lástima escuchar tantas cosas. Y la verdad que, como te digo, no solamente para mí, yo tengo familia atrás que ve todo eso. Y, bueno, ellos me conocen y saben que yo no soy una persona así. Pero, bueno, como te digo, fue una lástima las cosas que se dijeron. Y, como te digo, que no hubo la privacidad que creo que se merecía el tema. Pero, bueno, ahora trataremos de seguir adelante, como te digo, negociando para poder encaminar algo que sería lo mejor para todos. No te robamos más tiempo. Seguramente una vez que haya una definición sobre tu futuro tendremos la posibilidad de profundizar un montón de temas y hablar con vos de lo que viene, fundamentalmente, y ojalá que sea en la cancha. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias y, bueno, dale, quedamos así. Gracias.